Yo vi la puerta del cielo hoy abierta y yo vi la iglesia entrando. Yo he visto la puerta del cielo, es un día poderoso. Me cambió la vida hoy. Yo vi la puerta del cielo abierta y yo los vi entrar. Para aquellos que sienten en este momento, que usted quiera entrar por esa puerta. ¿Quieres estar seguro de que estás listo? Que cuando ese momento llegue como un relámpago, como un relámpago en un abrir y cerrar de ojos, Puedes orar conmigo, una simple oración. No importa en las islas, si es de mañana o tarde o qué hora es. Tal vez estés en tu carro, en el internet, o estés manejando. Esas cosas ya no importan. Tal vez estás sentado en un tren en la ciudad de Nueva York. Y estás en tu celular, escuchando la radio por internet. Y me estás escuchando, ya no importa, ahora todos podemos entrar. Just repite esta oración. Say, precioso y amado Jesús. Señor, yo me arrepiento en este día. Y rechazo totalmente el pecado. Señor, yo te recibo en mi vida hoy. Yo abro la puerta de mi corazón hoy. Y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Por favor, perdona mis pecados. Y establece tu palabra en mi vida. Y estableceme en la justicia y en la justicia y en la santidad sin la cual no te puedo ver. Señor, yo te he recibido hoy. En preparación para el glorioso reino de Dios. En el poderoso nombre de Jesús. Yo soy nacido de nuevo. Si tú hiciste esa oración, acuérdate que el Señor Jesucristo dijo. Está bien hacer esto para cumplir toda justicia. Busca un lugar donde te puedas bautizar totalmente sumergido. No estos otros bautismos que tú miras. Yo estoy hablando de bautismo totalmente sumergido. De la misma forma que Jesús fue bautizado. Y permanece en las enseñanzas de la palabra. Encuentra una iglesia donde prediquen la palabra mientras esperamos por ese momento que viene. No te metas en esas iglesias que no más hacen pura comedia. Y otras cosas, dinero, etc. Que solo es dinero y otras cosas. Go to a Bible teaching church. Ve a una iglesia donde estén predicando la palabra. That you may read the word and grow in the word. Para que tú leas la palabra y tú crezcas en la palabra. And prepare for this event that I have seen. Y te prepares para ese evento que yo he visto. To enter through this dog. Para que entres por esta puerta. Because he said many will come from the east. Porque dice que muchos van a venir del oriente. And many from as far as the sun sets. Y muchos de donde se pone el sol. Y entran por esta puerta. Y se van a sentar en las bodas del Cordero. En el glorioso. Most peaceful, most blissful. Reino de paz. Most blessed, eternal kingdom of God. El reino bendecido. El reino eterno de Dios. May the Lord bless you all. Que el Señor los bendiga hoy. Today is indeed a special day. Hoy es un día especial. I have seen. Yo he visto. The door of heaven. La puerta del cielo. Twenty to thirty meters away from me. De veinte a treinta metros de mí. I saw the door of heaven. Yo vi la puerta del cielo. And I saw the wonderful, beautiful church of Christ. Y yo vi la maravillosa, hermosa iglesia de Cristo. Entering the kingdom of God. Que entraron al reino de Dios. This is the one about whom it is written. Este es aquel el que fue escrito. That I will send my messenger. Que yo enviaré a mi mensajero. I will send unto you. Yo se los enviaré. Before you, I will send my messenger. Yo enviaré a mi mensajero. The one that will prepare your way. Again, he says very clearly here. El que va a preparar el camino. Otra vez lo dice aquí muy claro. I will send my messenger ahead of you. Yo envío a mi mensajero delante de ti. Who will prepare your way before you. Que va a preparar el camino delante de ti. This is the one about whom it is written in scripture. Este es del cual está escrito en la escritura. I will send my messenger. Yo enviaré mi mensajero. Ahead of you. Adelante de ti. Who will prepare your way before you. Que va a preparar el camino. May those who have ears. Que aquellos que tienen oídos. Know that the Messiah is coming. Shalom. Sepan que el Mesías viene. Shalom. Shalom.